La que le puse, la que le puse, la que le puse. Le puse la la puse, le puse la la puse. Le puse la la puse. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! La que le puse, la que le puse, la que le puse, la que le puse. La que le puse, la que le puse, la que le puse, la que le puse. La que le puse, la que le puse, la que le puse, la que le puse. Con todo el mundo, con todo el mundo, con todo el mundo de la política, hoy día vamos a tomar el área y vamos a ir a la área. Hoy día, hoy día, en la manifestación, Rémi Sengis, que nos conocemos por la VALAS, que se ha adoptado por el KPS, el KTP. Efectivamente, hoy día, todo el mundo considera que el pueblo haitiano tiene su destino. El pueblo haitiano, con una serie de líderes políticos que tienen en la vida. Es claro, hoy día, el pueblo dijo que el pueblo haitiano tomando una alternativa y elegir el mundo para dirigir. Hoy día, hoy día, el pueblo haitiano tomando una alternativa y elegir el pueblo que se ha convertido en la vida. Hoy día, todo el mundo considera que el pueblo haitiano, que todos nos ponemos a la exclusión de la vida, para hacer un cambio para poder dirigir el país de la vida y elegir el pueblo que se ha convertido en la vida. Hoy día, hoy día, el pueblo ha sido una alternativa y elegir el pueblo que se ha convertido en la vida. Porque todos los ponemos a la crisis, no hay la población. Pero hoy día, todos nos ponemos a la exclusión. Todos los ponemos a la exclusión. Todos los ponemos a la decisión. Todos los ponemos a la decisión de la vida. Todos los ponemos a la exclusión de la vida de la vida. ¡ oxygen a la las 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 que nourn. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!